Vamos a tener con nosotros a Sergio Sánchez Quiñoneros, un profesor de la Cámara desde hace muchos años y colaborador. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, técnico especialista en Comercio Exterior por el CECO, técnico en Relaciones Públicas por el CEU, ha ocupado diferentes puestos directivos tanto en España como en México, ha sido director general, director económico financiero y actualmente dirige su propia empresa. Ha trabajado en diferentes países a lo largo de cuatro continentes diferentes. La verdad es que toda una gran experiencia en su vida. Él es profesor especializado en diferentes áreas, desde la dirección estratégica de una empresa, comunicación, clientes y habilidades directivas. Y por ello, dentro de este ciclo de webinares que desde el Instituto de Formación Empresarial lanza la Cámara de Comercio de Madrid para atender a todos los profesionales y a todas las empresas que en estos tiempos tan complejos necesitan ese punto de apoyo, esas herramientas, esas claves para seguir adelante día a día con sus trabajos y mirando en un futuro mucho más esperanzador del que estamos ahora mismo. Para ello, como os he dicho, nos acompaña Sergio, todo un experto, y va a abordar un título muy pertinente en este momento. La verdad es que cuando me lo planteó hace un par de semanas lo vi totalmente oportuno y creí que realmente iba a ser muy positivo para todos vosotros. El webinario se titula Creando Futuro, sobre todo ahora. Así es que cuando quieras, Sergio, adelante y muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, pues muchas gracias María. Gracias a todos por estar ahí del otro lado de la pantalla. Yo creo que la mayoría de las personas que estáis ahí, ¿te escuchas? Pues suene un personaje histórico que era Peter Drucker. Peter Drucker era uno de los gurús, o fue, o ha sido uno de los principales gurús en el ámbito del mundo del management, es decir, de la gestión empresarial. Y Peter Drucker tenía una frase que decía, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. De eso va esta sesión de hoy. De eso va el hablar de cómo crear el futuro. ¿Qué podemos hacer para que ese futuro nosotros podamos predecirlo? Y predecirlo lo mejor es si nosotros hemos sido los artífices de eso que queremos vivir a futuro. Repito, muchas gracias a todos. Gracias por asistir, gracias por estar ahí. Y gracias por supuesto a la Cámara por la oportunidad que me da de dirigirme a todos vosotros. Y mis primeras palabras obligatoriamente tienen que ser para aquellos de vosotros que hayáis sufrido la pérdida de algún ser querido. Lo siento de verdad. Y os animo a todos. Y a aquellos que no hayamos sufrido eso, que tengamos suerte, que las cosas nos vayan bien. Y que si alguno tenemos algún percance, que sea lo más liviano posible. Vamos a tener una presentación de aproximadamente, aproximadamente, por favor, permitidme minutos arriba o abajo. 45 minutos. Y dejaremos, como decía María, un espacio al final para consultas, comentarios, ideas, opiniones, que ojalá las hagáis porque os lo voy a agradecer. Por lo tanto, intentemos que el chat sea lo más interactivo posible. Y yo intentaré que sea una exposición lo más coloquial. No vamos a hablar de física cuántica. Voy a hablar de cosas que todos conocéis, por descontado que conocéis. Pero mi objetivo es ponerlas encima de la mesa. Y si alguien se acuerda de un anuncio que hablaba de un KitKat, no sé si se recordará del KitKat, y es hacer un paréntesis en lo que hacemos y reflexionar un poquito sobre la situación. Los objetivos estaban en el programa, en la ficha de inscripción, lo cual los conocéis. Y los contenidos que están ahí, quiero hacer una introducción. Y es que el problema es, esto es el iceberg. Es decir, vamos a trabajar hoy aquí algunas ideas y reflexiones que todos tenemos en la cabeza, que todos estamos viviendo. Pero a mí me interesa, sobre todo, el trasfondo. ¿Qué hay ahí debajo? ¿Qué pasa ahí detrás? Y que dediquemos estos 45 minutos a poner encima de la mesa esas ideas y a reflexionar sobre ellas. Para eso, voy a proponeros el hablar de un par de herramientas, herramientas básicas, con toda una serie de pilares, que ya los veréis, y que me parecen esenciales para poder encauzar, como decía Peter Drucker, cosas que nos permitan crear el futuro. Y sobre todo ahora, sobre todo porque estamos en momentos francamente delicados. Al igual que se hace cuando se diseña un plan de marketing, un plan de negocios, ellos ponen encima de la mesa describir la situación interna y externa que afecta a la organización y analizarla. Lo primero que me parece obligado que pongamos hoy es cómo está el entorno, qué caracteriza el entorno. Yo digo en términos coloquiales en los cursos, cómo está el patio. Yo resumo en una palabra complejo. El entorno está complejo. El mundo moderno es complejo. Y complejo, no ya porque estemos hablando de situaciones puramente negativas. Un ejemplo fácil. Y por hoy, el decidir qué coche comprar es una decisión compleja. O sea, tenemos que hacer un auténtico árbol de toma de decisión para ver qué coche compramos. Y no estamos hablando de temas negativos, estamos hablando de tomar una decisión sobre aspectos, todos ellos son positivos. El problema es que es complejo qué coche comprar. Hay mucha oferta, obviamente. Por tanto, vivimos en ese entorno. Y ese entorno tiene una serie de características. Yo lo que voy a pedir ahora, ahora os dejaré un momento para que cada quien en el chat, y si no en el chat, por lo menos que lo piense, me diga para él una o dos características que definan a nuestro entorno actual. Yo voy a poner dos encima de la mesa que veis ahí en pantalla. La primera es confinamiento. Una idea genial mía, es obvio. Si algo caracteriza a la situación actual, es el confinamiento que estamos viviendo. ¿Quién nos diría si alguien nos hubiera dicho hace unos meses lo que estamos viviendo ahora que hubiéramos pensado? La segunda característica que os he puesto hoy es globalización. Todo está interrelacionado. Llevamos ya años, décadas, en las cuales esa característica, esa situación global, se está complicando. Está claro que todo este entorno lo estamos viviendo en base a esta imagen, a esto que estamos sufriendo, padeciendo estos días y que lógicamente con la globalización se expande. El otro día, oyendo una charla, un debate, en la Fundación Rafael del Pino, una persona comentó una cosa, básicamente hablando de economía, no de sanidad realmente, hablando del mundo. decía que existen riesgos existenciales debido a la globalización. La globalización, por supuesto, tiene sus lados positivos, pero también tiene sus lados negativos. Y la globalización nos puede poner en tela de juicio cuál va a ser el futuro de la existencia de este planeta, del ser humano, de la sociedad en su conjunto, de la economía. Bueno, ya os he puesto encima de la mesa un par de reflexiones, de características, pido, por favor, dejo unos segundos para que cada quien ponga, escriba, o piense, o escriba en el chat la que él considere que es una característica de la sociedad actual. Os dejo unos segundos. Gracias. 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 Bueno, yo os pongo aquí en pantalla una serie de ellas que tengo. Los cambios, luego hablaremos de ellos, es obvio que es una de las principales características del mundo actual, de la sociedad actual. en estos momentos la inquietud, la incertidumbre, la deshumanización, que luego os comentaré al respecto, la competencia, brutal, la confianza en todos los sectores, en todas las entidades de la sociedad actual, incluso nos han generado desconfianza organizaciones que deberían de no transmitir ninguna, exigencia, digitalización, ahora vivimos con el teletrabajo, situación laboral, ¿qué va a pasar con nuestra situación profesional o laboral? ¿Qué va a pasar? Por tanto, tenemos toda una serie de características muy gráficas. Yo voy a centrarme ahora de momento, en el transcurso de la charla voy a hablar de dos o tres de ellas. La primera que voy a comentar es la que está allá a la izquierda que habla de información. Yo tengo el pensamiento hace ya tiempo de que vivimos en una sociedad, bueno, no es un pensamiento, eso es cierto, en la cual vivimos en la sociedad la información con unos medios de comunicación espectaculares, brutales, con una información brutal. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué pasa cuando en una sociedad existe un exceso de información? Existe demasiada información. Lo que estamos generando es desinformación y eso es preocupante. Miren, hace poco una persona con la que colaboro en temas profesionales me mandó un e-mail. Déjenme que coja la hoja porque aquí se me corta la pantalla ahora en estos momentos. A ver si puedo esta señalada. Yo creo que sí. Vale. Un momentito, por favor, disculpen. Aquí. Vengo. Y entonces decía esta persona en un e-mail que me mandó estoy asustado de a dónde nos dirigimos. Cada empresa, fabricante, proveedora de materiales o de servicios, agrupaciones y entidades de todo tipo mandarán sus propuestas y llenarán nuestros correos y si queremos seleccionar no habrá tiempo ni para eso. Estamos llegando a la situación que ocurre en las informaciones de los medios. Demasiada información igual a cero información. Esa obvia. Te reenvío lo que me ha llegado aunque supongo que recibes cosas de estas porque se estaba analizando la transferencia de conocimiento y la sustitución de los expertos por empresas especializadas en marketing como actores de esa transferencia. Es muy preocupante. Cuando uno recibe cosas así y las lee uno reflexiona al respecto y lo que me hace pensar es que no estoy tan equivocado en cosas que siento que están sucediendo. Si además a eso le sumamos las famosas fake news pues ya apague y vámonos. Y si le sumamos que todo ese proceso yo siento que está generando una manipulación espectacular en la sociedad y que nosotros estamos ahí como parte de esa manipulación. señores un momentito porque esto se ha colgado haría si me oyes dime algo vale voy a quitar mi imagen porque aparentemente esto se ha desatascado vamos a ver bueno pues sigo sin verme yo que tampoco tengo mucho por qué verme espero que se me oiga María dime si no se me oye por favor no se me oye no se me oye no se me oye no se me oye oye María se me oye parece que se me oye yo no me veo ahora pero si se me oye es suficiente perdón por la pregunta Sergio si activas el chat cuando tú hagas alguna pregunta yo te voy a contestar vale si tú tienes el chat activado le tienes si pulsas al lado de compartir pantalla ya hay un botón de chat si lo tienes activado nosotros ahí podemos estar comunicados contigo un momentito porque yo no veo aquí el botón de compartir pantalla ahora sí ahora sí pues tampoco estamos viendo la pantalla sí sí pero que yo no veo aquí compartir pantalla con el sitio pero nosotros la estamos viendo lo que tú has compartido bueno da igual pero puedes seguir así de momento no pasa nada sí sí no pasa nada venga vale entonces decía que de todo esto que estamos hablando yo me acordé otra vez y hace años que vengo utilizando esta persona Randy Paus alguno de los que me estáis viendo lo conoceréis con Ara Randy Paus era digo era porque el hombre falleció era un directivo de Walt Disney y este hombre en un momento determinado le detectan un cáncer muy avanzado y le pronostican diagnostican meses de vida y Randy Paus se dedica ese tiempo a hacer charlas que son interesantes animo a a uno de vosotros a que las veáis están en YouTube las podéis localizar como esta charlas hablando de temas de motivación personal y profesional como esta de la última lección y lo que voy a sacar y a colación porque en una de sus charlas en esta de la última lección muy al principio Randy Paus dice no podemos cambiar las cartas pero sí como jugar la mano y me parece una frase genial y muy acorde a lo que estamos viviendo las cartas son las que son no podemos cambiar las cartas las que tenemos ¿vale? estamos viviendo en la situación que vivimos y es muy difícil que podamos cambiarlas pero nadie nos impide cómo jugar esa mano si me permiten una medio broma no broma yo soy aficionado al mus durante años y los que juegan al mus lo saben te tocan dos ases y dos ases y dices bueno pues no es para mucho y hay gente que esas cartas ya no las voy a poder cambiar porque ya me las han dado lo más que puedo hacer es dar y que me vuelvan a dar y pero con esos dos ases tengo que jugar y los que juegan al mus lo saben que hay gente que con dos ases hacen virguerías y hay gente que dicen vaya llevo toda la tarde que no que no digo nada bien entonces vamos a entrar en el tema de la planificación estratégica la mayoría de los presentes me imagino que lo conocen es una un proceso una técnica que surge fundamentalmente en los años 60 debido a a los cambios tan importantes tan significativos que hay en el entorno es difícil conocer el futuro mediante la proyección de lo que ha pasado y por eso surge esa palabra de planificar sobre todo la palabra estratégica es decir voy a fijar objetivos a largo plazo pero como dice al final de la frase adaptándome adaptándose al entorno porque el entorno tiene cambios constantes esa situación es obvio que ya está vivida ya la hemos vivido esto no es nuevo estamos hablando de décadas atrás pero es una situación que podemos decir que es absolutamente actual yo he recuperado este gráfico que tenía desde hace años es un gráfico que habla de los estadios de la evolución de la planificación estratégica y tenemos en el sistema de valores y en ordenadas la eficiencia en la toma de decisiones y tenemos un primer estadio en el cual hablamos de hacer presupuestos anuales es decir mi valor mi objetivo es cumplir el presupuesto es un enfoque muy funcional muy operativo lo que voy a hacer cuánto me voy a costar en qué calendario es decir voy a buscar cumplir un presupuesto anual yo puedo ir en un estadio superior perdón y es presupuestos plurianuales es decir yo ya voy a predecir o voy a intentar predecir el futuro y voy a establecer unos planes para los próximos tres o cinco años el siguiente estadio sería la planificación estrategia y entonces ya no es predecir el futuro sino es pensar estratégicamente entramos en lo que hablaba Peter Dracler y si os fijáis ahí hay un cambio importante a nivel cuantitativo y cualitativo en la eficiencia en la toma de decisiones en base a qué a analizar el entorno a describirlo a diagnosticarlo correctamente a evaluar de diferentes alternativas es decir a reflexionar sobre lo que está pasando creo que lo volveré a comentar luego pero yo tengo la sensación de que el mundo moderno vivimos mucho apagando efectos apagando consecuencias de las cosas trabajamos mucho por efectos pero no dedicamos suficientemente a analizar las causas la planificación estratégica precisamente lo que busca es eso y vamos entonces al cuarto estadio y es cómo gestiono esto dice ahí gestión estratégica esa es la planificación y esta es la gestión y para ello este gráfico nos pone 7 puntos 7 pilares que ahora en el transcurso de la charla comentaré esos 7 pilares dando una pincelada muy somera una idea de cada uno pero lo importante que tiene esta gestión estratégica es como dice abajo que puedo crear el futuro voy a hacer que el futuro venga en función de lo que yo he hecho pero tengo que potenciar estas 7 estos 7 pilares la capacidad de reflexión la motivación la descentralización la cultura empresarial el marketing la creatividad y la excelencia y por supuesto que a alguno de los presentes se le ocurrirá alguna más que la ponga se pueden poner más por descontado yo me voy a centrar en esas 7 que pone el gráfico y luego hay una aportación al final sobre un tema que a mí me parece fundamental que son las relaciones humanas las relaciones personales que engloban todo lo anterior bien empezamos con la primera de esos el primero perdón de esos pilares el primero es la capacidad de reflexión yo potencio yo animo perdón a potenciar eso a todos los niveles todas las personas de una organización tienen que reflexionar y es obligación de la organización y de sus responsables animar a la gente a reflexionar y a pensar se dice muchas veces usted no está para pensar está para trabajar y había chistes al respecto era el departamento de I más D un señor pensando siempre la duda que tengo es si este tío está trabajando porque está pensando que no sé si trabaja o no trabaja vale por tanto esa sensación que les decía antes que yo creo que trabajamos muchas veces para reconducir efectos pero no para analizar las causas es importante que esa reflexión la tengamos encima de la mesa siempre voy a poner encima de la mesa un ejemplo de reflexión que es la adaptación al cambio aquí tenemos en pantalla un gráfico el otro día dudaba si poner un gráfico o no porque ahora vivimos rodeados de gráficos todo el día en las noticias con los gráficos y las puntas y estas cosas pero me parece interesante porque los cambios los podemos gráficamente poner así es decir en un periodo del 1 al 7 es decir 30 años hemos vivido este nivel que está aquí en amarillo de cambios si ponemos un siguiente plazo del 7 al 14 que es el mismo plazo 30 años tenemos muchos más cambios que hemos vivido y si nos vamos a dos puntos al 14 al 16 es decir en vez de 30 años 10 años tenemos los mismos cambios o más que hemos vivido en la tanta es decir las cosas van cada vez más rápido más rápido más rápido el otro día pensando en estas cosas me acordé del maestro Tomás Bretón que estoy hablando de 1894 escribe la zarzuela que compone la zarzuela de la verbena de la paloma y en esa zarzuela recordarán todos que decían hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad que es una brutalidad una bestialidad pues eso pasaba entonces imagínense los cambios que estamos viviendo ahora y la reflexión que quiero poner encima de la mesa que obviamente no es mía es de un emperador romano es que decía concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar es decir lo que decía Arlandipao las cartas que nos han dado concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar el entusiasmo para cambiar las que sí puedo ese entusiasmo para cambiar lo que sí puedo influir y la sabiduría para comprender la diferencia entre unas cosas y otras es decir no trabajar por trabajar sino con un cierto sentido el segundo pilar que les comentaba es motivación aquí tiene una definición y bueno la conocemos todos es decir el grado de atracción de interés no me voy a extender en eso y sí me interesaría comentar dos o tres cositas la primera es que yo creo que más en la automotivación que en la motivación claro que se puede motivar desde fuera pero es fundamental que la persona le nazca desde dentro que la persona lo tenga intrínseco lo tenga mimetizado y entonces es posible que esa persona pueda funcionar motivada es porque le sale desde dentro y por tanto para mí está absolutamente vinculado al concepto del trabajo en equipo ahí tienen ustedes la pregunta de cuánto es uno más uno les podría para quien que piense y cuánto es uno más uno yo creo que la mayoría seguro que se han acordado de la fórmula de la sinergia que dice que uno más uno es igual a tres o uno más uno es mayor que dos es decir cuando dos elementos trabajan juntos de forma sinérgica el resultado es superior a lo que porta cada quien y en esa línea quería comentarles una cosa sobre el trabajo en equipo esa foto seguro que la mayoría de vosotros la reconocéis lo tenemos además escrito ahí a la izquierda tenemos a Felix Baumgartner que en el año de 1012 salta desde la stratosfera es decir una altura superior a 39.000 metros que por cierto ya hay que echarle ganas la pregunta viendo esta foto sería la siguiente ¿y esta persona está sola? os dejo un momento que lo piense y si cada quien que lo escriba en el chat o que lo piense y que diga sí o no ¿está sola? o no está sola supongo que un porcentaje habrá pensado habrá escrito sí y otro porcentaje ha dicho que no hay una cosa que está clara esta persona está sola por supuesto que está sola lo que pasa es que está físicamente sola no me imagino que hubiera un fotógrafo de Europa de la agencia EF o de Europa Press ahí para tirarle la foto esta persona estaba sola la pregunta importante a hacerse es ¿y se siente sola? es decir yo puedo estar trabajando en un área de una empresa con 30 personas en una sala común y sentirme solo por supuesto que no estoy solo estoy con 29 o 30 personas más y estoy acompañado físicamente no estoy solo pero emocionalmente sentimentalmente en pensamientos puedo estar solo miren yo esta foto la escogí porque años atrás me pidieron dar un curso de trabajo en equipo para las personas que trabajan en las empresas que controlan los parquímetros esa gente decía ¿yo para qué quiero un curso de trabajo en equipo? si yo trabajo solo y tienen razón físicamente están solos pero lo importante es que no se sientan solos que sientan apoyo este señor Baumgartner si se llega a sentir solo no sube ahí ni de broma si está ahí es porque se sentía muy acompañado que físicamente estuviera solo piensen en el teletrabajo piensen que es muy interesante pero que es importante que esa persona se sienta arropada el otro día me decía alguien hace poco si el teletrabajo si al final es lo mismo como decían los humoristas si alguien se recuerda si es lo mismo pero no es igual por tanto automotivación trabajo en equipo y hay dos palabras fundamentales aquí y es confianza y generosidad es muy difícil que haya trabajo en equipo si no hay confianza generosidad y que además fomentemos premiar felicitar a unos y a otros y que pensemos siempre que en un equipo acierta a uno pero nos equivocamos todos cuando alguien acierta se le felicita y cuando alguien se equivoca nos hemos equivocado todos la tercera descentralización muy rápido nada más que vincular a un concepto que es la delegación y dos máximas que les transmito se delega autoridad no responsabilidad y por tanto delegar implica asumir riesgo ¿por qué? porque yo delego la autoridad de que alguien haga algo que el responsable soy yo y tengo que asumir esos riesgos pero como quiero dormir por la noche la consecuencia es que voy a acotar el nivel de riesgo yo voy a delegar en alguien para que haga una gestión pero le acoto el rango del nivel de toma de decisión y por tanto en ese aspecto yo podré poder dormir porque esa persona lo hará mejor pero dentro de lo que a mí me parece un rango aceptable les hago una más una pregunta que lo piense si realmente delegamos y si estamos dispuestos a asumir riesgo si no estamos dispuestos a asumir riesgo va a ser muy perdón muy difícil que yo vaya a delegar uno de los problemas que ha ocurrido históricamente en este país el cuarto pilar es la cultura empresarial la cultura empresarial para mí dice ahí arriba son valores tenemos que definir unos valores y potenciar unos valores había una expresión coloquial bueno existe una expresión coloquial que hablamos de amor a los colores sentirse empresa y miren el otro día ocurrió una cosa en la radio que espero que se oiga bien hemos hecho una prueba y se oiga confío en que se oiga bien y es esto lo tienen en pantalla en cualquier cosa dice la doctora Brañas a Alberto Rojas en el reportaje de hoy del diario El Mundo le dice el muro que suponía ser de una especialidad médica u otra ha caído hemos recuperado el sentido profundo de ser médicos miren yo creo que la frase de esta doctora no tiene desperdicio es decir ya no se trata de una especialidad u otra se trata de recuperar el sentido profundo de ser médico en el ámbito empresarial sería ese amor a los coroles sentirse empresas el sentido profundo de ser empresa de formar parte de una organización esta frase me vino fenomenal cuando la vi el día tiene abajo el día en el programa de Carlos Alsina por la mañana el día 2 que hablaba de romper esos muros de cada especialidad luego voy a comentar algo más al respecto para eso ahora les comentaré en un rato yo pongo encima de la mesa una receta ancestral que es la polimatía ahora les comentaré bueno el cuarto pilar habla del marketing el marketing es conocido por todo con lo cual en eso no me voy a extender en absoluto nada más recordar que por favor es fundamental que nos centremos como dice arriba en las necesidades del mercado averiguar las necesidades del mercado para satisfacerlas y un mensaje y es que transmitamos en la organización que todos todos somos comerciales todos somos comerciales el otro día me decía una persona que tengo mucho aprecio más un respeto profesional esta persona ha sido alto directivo muy alto directivo en multinacionales y me decía que en una de las últimas multinacionales que estuvo agarró un día y puso a todo el mundo a vender porque él quería que todo el mundo sintiera lo que es vender viera los pros y los contras que sepan lo que es estar en la calle o estar con clientes de la misma manera que diríamos que la gente del área comercial también vivieran la problemática como luego les comentaré que existen en otros departamentos básicamente en administración siempre hemos tenido esa adiativa ¿no? los comerciales ¿qué piensan de la gente de administración y la gente de administración que piensan de los comerciales? lo importante es sensibilizar a toda la organización que todos vendemos todos la recepción el del parking los sociales obviamente I más D los técnicos todo el mundo hace la voz comercial ¿cada quién? a su manera a su entorno sus funciones y sus responsabilidades sexta estamos ya en la sexta en el sexto pilar perdón y hablamos de creatividad bueno arte de percibir los problemas y de propósito de soluciones yo más que hablar de creatividad me gusta hablar de innovar porque creatividad suena demasiado quizá lo que sí tenemos que es que estimular la imaginación y reducir las inhibiciones hay una fórmula relacionada con creatividad innovación que algunos conocerán que dice A más B implica C ¿qué es esto? A A está aquí ahí tienen a Isaac Newton que tiene un tema en la cabeza y es ¿por qué los satélites los planetas hacen órbitas y no van cada uno por su lado? y eso es el problema que este hombre tiene en la cabeza ¿vale? dándole vueltas a eso dice la historia ya veremos si esto es una leyenda urbana o no o no es una leyenda urbana pero que bien que un día está en un huerto en el campo y ve caer una manzana y al ver caer una manzana dice Eureka ya está y a partir de ahí desarrolla la ley de la gravitación universal fíjense en una cosa aquí tenemos dos factores uno conocimiento cierto conocimiento de la materia ¿vale? está claro que si yo estoy en el campo y veo caer una manzana a mí no se me ocurre la ley de la gravitación universal ni de coña porque no tengo el conocimiento pero el segundo factor es importantísimo es la observación de la realidad si unimos un cierto conocimiento con ser observadores de la realidad con ser esponjas surgirán ideas innovadoras importantes miren yo tengo aquí conmigo este libro que tienen en pantalla es un libro sobre innovación escrito por un colega con el que colaboramos en temas cursos en cosas y déjenme dura un minuto déjenme que lea una página nada más una historia de General Motors que realmente es curiosa y es cuestión de leerla porque leyéndola van a sacar ustedes las conclusiones en cierta ocasión General Motors recibí una carta muy curiosa de un cliente he adquirido un nuevo Pontiac y desde entonces tengo un problema cada vez que voy a comprar helados tenemos una tradición en nuestra familia nos encanta tomar helado después de cenar yo soy el encargado de ir a por los helados siempre que compro un helado de vainilla cuando me dispongo a volver a casa el coche no funciona si compro cualquier otro sabor el coche funciona perfectamente estoy muy molesto con el coche la carta se convirtió en viral y la historia llegó a oídos del presidente de la compañía el cual decidió tomárselo en serio y enviar a un ingeniero a investigar el extraño caso el ingeniero se subió al coche con el cliente y se fueron a comprar helado pidieron vainilla y cuando regresaron al coche este no arrancó al cabo de unos días volvieron a realizar la prueba fueron a poledado pero en esta ocasión pidieron otro sabor volvieron al coche y esta vez el coche se arrancó realizaron la prueba varias veces efectivamente el cliente se quejaba con razón cuando pedían helado de vainilla el coche no arrancaba el ingeniero tenía que averiguar qué sucedía después de dos semanas tomando datos y haciendo pruebas llegó una primera conclusión en aquella heladería se tardaba mucho menos en comprar un helado de vainilla que de otro sabor más tarde el ingeniero hizo otro descubrimiento dado el poco tiempo que llevaba la compra de un helado de vainilla el motor no llegaba a enfriarse y los vapores del combustible no se disipan lo que impide arrancar el coche tras analizar el caso Poncia cambió su sistema de alimentación de combustible y al reclamante le dieron un clamante coche nuevo General Motors distribuyó un comunicado en el que advertía a sus empleados que se tomaran muy en serio las reclamaciones por muy extrañas que pareciesen ya que nunca se sabe si una innovación puede estar detrás de un helado de vainilla cada uno es fácil que saque sus conclusiones por favor animen a la gente a ser observadora cosas que nos parezcan que no tienen sentido seguro que a lo mejor lo tienen dentro de este área quería comentarles lo de la polimatía la polimatía es la sabiduría que abarca conocimientos diversos y todos conocemos hemos oído de polimetras de franklin armén firman en la época de los califatos de corba averroes más conocido y como no perdón Leonardo da Vinci es decir gente que hemos llamado eruditos hombres del renacimiento el renacimiento fue realmente donde esto coge fuerza decía león batista alberti un arquitecto entonces decía el artista en este contexto social no debe ser un simple artesano sino un intelectual preparado en todas las disciplinas y en todos los terrenos por tanto el humanismo del renacimiento hablaba de esas capacidades ilimitadas para el desarrollo que tiene el hombre hay un trabajo interesante que se llama Polímetros de la Deusto Business School con un modelo que se llama el reloj de la polimatía y si se fijan en este modelo en este gráfico tenemos tenemos aquí en la cisa el número de temas que una persona conoce o puede conocer y por aquí la profundidad del conocimiento en esos temas un principiante es una persona que conoce pocos temas y que conoce poco de cada tema un polímota que sería el lado absolutamente opuesto es una persona que conoce muchos temas y con una profundidad alta de cada tema yo no pretendo que seamos polímetros en absoluto pero sí que tengamos esta mentalidad transversal que pensemos que es importante conocer de diferentes temas tenemos un profesor en el colegio que decía que el saber no ocupa lugar es importantísimo y cada vez más y leí hace poco que la tendencia ha sido de salir de la super especialización o debería ser salir de la super especialización a tener la capacidad de entrecruzar los temas de asociar los temas de sacar provecho de unos y de otros por tanto lo de polímota es tener ese objetivo obviamente nos vamos a quedar en niveles más bajos pero por lo menos que tengamos la mente abierta como ahora les voy a comentar la base la pongo aquí es decir aquí tenemos diferentes departamentos de una empresa diferentes áreas que pueden ser diferentes de las delegaciones hablamos los reinos de taifas departamentos estancos y es sí cada quien en su área tiene un conocimiento más o menos profundo y muchos de ellos muy profundo de un tema es decir conozco ese de ahí en la T conozco pocos temas pero los conozco en profundidad sería interesante abrir esa T es decir vale que conozca de los temas pero intentar ampliar esos temas es decir tener la mente abierta déjeme que le dé esta frase que es mía por cierto que dice me voy a coordinar mejor con los miembros de mi equipo internos o externos si soy capaz de abrir la mente para comprender mejor sus conocimientos sus objetivos sus funciones en resumen su entorno si todos aplicamos esta forma de pensar seremos más eficaces y más eficientes es decir abrir la mente miren o mirar el ser humano tenemos la cabeza así cuadriculada ¿y eso qué significa? no dicen el cuadriculado como los alemanes no tenemos la cabeza cuadriculada porque nos gusta tener las cosas en orden bien colocaditas ¿qué es lo que ocurre? que cuando vienen cosas del entorno que tienen formas que se escapan de lo que a mí me parece lo razonable me generan dudas me generan rechazos o dudas o no lo entiendo o eso está mal por tanto para poder poder funcionar para poder interactuar con esas formas que me vienen del exterior yo necesito abrir la mente yo necesito abrir la mente es decir de tener este tamaño este esquema mental abrirlo ¿y qué hago con eso? incorporar dentro de mis esquemas mentales aquellos elementos que vienen del entorno que a bote pronto no comprendo si abro mi mente esto que les estaba leyendo hace un momento es más fácil que se produzca me podré coordinar mejor con otras personas porque seré capaz de aceptar otras visiones no estoy hablando perdón de compartir pero sí de aceptar y por tanto será más fácil interactuar y conseguir trabajos positivos conjuntos último de los pilares la excelencia bueno de todo eso es conocido y lo único que voy a hacer es comentar dos cosas una que decía Aristóteles es que la excelencia es un arte ganado a base de entrenamiento y de hábito esto no es la ciencia infusa la ciencia no se gana porque te ilumina a alguien no es a base de trabajar y tener el hábito del trabajo dice ahí también Aristóteles la excelencia entonces no es un suceso sino un hábito lo cual anima a que todos podemos hacer cosas excelentes si las reflexionamos si las preparamos si las transformamos en un hábito una constante solamente un matiz es decir cuando nos relacionamos las personas uno a uno empresa con empresa cuando nos relacionamos ¿con quién nos relacionamos? donde encontramos algo diferente donde encontramos algo distinto ¿a qué tienda vamos? ¿a qué peluquería vamos? ¿con qué proveedor trabajamos? con quien hemos visto que tiene algo distinto algo diferencial que me aporta algo que no me aportan los demás eso con el tiempo si va funcionando genera mayor fidelización que seamos conscientes de un matiz y es que lo que yo doy es equivalente a lo que mi interlocutor recibe eso es obvio lo que yo haga a los demás es lo que formalmente ellos reciben pero las cosas y lo saben no funcionan por lo que yo recibo funcionan por lo que yo percibo de las cosas y lo que yo percibo esto es equivalente pero aquí ya no es equivalente porque entra aquí entra todo el aspecto subjetivo todas las experiencias anteriores las informaciones que hemos tenido o que tenemos los prejuicios cantidad de factores que influyen y que hacen que eso que yo recibo se transforme en lo que percibo ¿cuál es el objetivo para conseguir la excelencia? que eso que mi interlocutor percibe supere las expectativas sus expectativas cuando habla de superar no quiero poner el listón muy alto no significa superar literalmente pero por lo menos sí que perciba algo como decía antes distinto diferente a lo que normalmente percibe después de estos siete pilares déjenme nada más aportar dos cosas para terminar en primer lugar que yo acépteme que ponga encima de la mesa el sentido del humor me parece que es fundamental el otro día en una charla también aquí en la cámara decía un profesional de liderazgo que una de las características que también tiene que tener un líder es el sentido del humor y me parece absolutamente acertado hasta en circunstancias como las actuales tan duras tan desagradables tan tristes que por lo menos haya algo de humor todos hemos recibido infinidad de chistes de historias de gráficos a mí esto de la izquierda me hace gracia por eso he escogido un par de ellos esto me hace gracia ustedes lo habrán recibido seguro que el tratamiento del COVID es el nitrato de salir pero bueno hay cantidad de 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 hechos de estos al respecto comentarios lo cual tiene una cosa interesante que a mí me hace pensar y es que en circunstancias y eso es cierto en circunstancias duras en circunstancias de crisis en momentos muy duros de la historia imaginemos en guerras y cosas o en pandemias es cuando el ser humano desarrolla muchísimo el intelecto la creatividad la innovación ¿vale? y la cantidad de cosas de estas que hemos recibido porque la gente necesita también hacerlo y en eso quiero seguir una reflexión de uno de los maestros del humor histórico que era Grucho Mas y Grucho Mas decía que no raíces de nada es de tontos raíces de todo es de estúpidos por tanto es bueno que por lo menos de algo le saquemos o algo perdón le saquemos esa punta esa gotita ese toque de humor de positivismo pues ahí les he puesto encima de la mesa toda una serie de ideas reflexiones que creo que son importantes muy importantes pero sobre todo ahora vivimos una circunstancia lo hemos visto en un entorno muy especial y ahora es un momento adecuado y voy terminando con dos cosas la primera luego viene ahora me despediré pero la primera es una última quizás reflexión y es que una de las características del entorno que les ponía al principio de la webinar que la tenía reservada para ahora es la deshumanización no sé discúlpenme igual me equivoco pero estoy en la creencia de que hace ya años décadas hay una cierta deshumanización en la sociedad miren si alguien está de acuerdo conmigo como así hay que comentar y quien no solamente pensemos una cosa que me llamaba la atención oyendo la televisión la radio las conversaciones en lo poco que puedes oír en la calle y lo oía en la radio esto que decían hemos descubierto a nuestros vecinos es duro ¿no? es duro que tengamos que llegar a situaciones así para descubrir a la gente con la que convivimos en nuestra urbanización en nuestro bloque piénsenlo por favor ¿qué está pasando? ¿hacia dónde vamos? las máquinas y las tecnologías las nuevas tecnologías etc nos van a marcar el camino de lo que el ser humano tiene que hacer ¿vamos encaminados a actuar y relacionarnos como puros robots? bueno yo espero esperemos que todas estas cosas que estamos viviendo sean una señal de alarma y seamos capaces de aprender de todo esto o seguiremos pues abajo en este camino por tanto mi última reflexión es estemos alertas por favor estemos alertas para potenciar las relaciones humanas las relaciones personales y me despido me despido con mi pequeño granito de arena respecto de esto último que estábamos comentando esto es la portada de la webinar de hoy ¿vale? les pido que virtualmente piensen que cogiéramos unas tijeras y cortásemos esa portada en trocitos trocitos y a cada uno de los presentes le diéramos un trocito de esa portada ¿qué quiero transmitirles con eso? dos cosas que ese trocito que está ahí es el lado del trocito y este lado del trocito coinciden con este lado de aquí y con este de aquí y este a su vez con el de al lado y el de al lado cada uno van pasando se van uniendo por tanto formamos parte de un todo y que siempre tengamos eso en la cabeza que pensemos que mi actuación mi trabajo siempre colinda con el de año y que si de forma presencial o virtual mental todos esos trocitos los vamos uniendo formamos un todo y eso siempre tiene muchísimo más valor y la segunda cosa que quería comentarles es que el día 26 a las 0 horas comienza una nueva etapa bueno ya veremos y eso significa que el día 25 de abril será el último día de esta nueva prórroga de confinamiento ya veré si es el último día y por circunstancias de la vida el 25 de abril es mi cumpleaños por tanto el mejor regalo que me pueden hacer por favor es que ese día un día de esos entren en el ordenador vean esta presentación vean ese trocito y reflexionen sobre lo que hemos estado hablando ese sería el mejor regalo que me pueden hacer y por tanto que espero se sigan acordando de mí muchas gracias a todos por su atención muy amables gracias muchas gracias Sergio la verdad es que escucharte ha sido todo un placer yo no había tenido esta oportunidad así es que me siento ya parte de todos los alumnos que has tenido en tu larga trayectoria y quiero agradecer bueno pues que nos lo hayas transmitido con tantos datos con tanto sentimiento y con esos ejemplos que solo uno los lleva en su mochila cuando ha leído mucho cuando ha vivido mucho y cuando observa como nos has comentado cuando reflexiona que importante mira voy a hacerte un par de preguntas que han hecho en el chat y que me parecen especialmente importantes porque las siete tendremos que desconectar ya que el aula le están esperando para uno de los cursos que impartimos mira nos pregunta Susana ¿podemos aplicar estas siete ideas principales o pilares ahora mismo en relación a esta crisis del COVID-19 en pymes con la previsión de los malos datos económicos que estamos viendo? Sí por supuesto que sí lo que sí es cierto es que es muy complicado lo ponía en el entorno no es que hace falta que lo diga yo es que vivimos en un entorno muy confuso y está claro que si tenemos una visión más o menos cortoplacista es para tirar la toalla pero seamos un poco positivos miremos un poco hacia adelante veamos veamos qué es lo que tenemos miren déjenme nada más un segundo María cuando hablamos en el gráfico que he puesto de planificación estratégica cuando llegamos a la parte de planificación estratégica hay un salto cuantitativo y cualitativo importante está basado básicamente en análisis yo animo y animo a Susana a que estudies lo que es un DAFO que seguro que lo conoce pero trabaje sobre un DAFO y que vea las oportunidades y las amenazas y que vea qué tengo fuerte y qué tengo débil y que eso se analice y hacer posible que no lo haga sola que lo haga con más gente e intente sacar conclusiones un buen DAFO consigue ver oportunidades donde hay amenazas sé lo que lo que estoy diciendo es muy bonito y queda muy bien no estoy hablando de buenismo lo estoy contando porque lo he vivido porque sé que se puede hacer es muy duro y lo sé Susana es muy complicado pero tenemos que tirar para adelante gracias mira Jordi nos dice de acuerdo a la polimatía pero cómo hace cómo se hace converger en los equipos multigeneracionales cómo puede ayudar la organización para conseguir este punto vamos a ver es que fijaros Jordi yo diría una cosa yo diría así a bote pronto cuidado que cuando yo tengo un equipo multigeneracional casi es más fácil aplicar la polimatía porque tenemos personas que han tenido una educación una información unos inputs distintos en épocas distintas cuando yo era crío en los colegios estudiabas latín y griego y había muchas cosas de tipo social y bueno para qué voy a decir la religión y cosas y luego eso ha ido perdiéndose mucho por tanto cuando tienes un equipo con gente de diferentes edades la polimatía puede ser más fácil porque vas a encontrarte con personas que tienen experiencia en más materias ¿vale? luego eso hay que encauzar y en grupos donde ese concepto generacional sea más uniforme de todos lo que hay que hacer y eso lo he animado mucho en las empresas es organizar cursos seminarios charlas lo que sea que sean transversales es importante que alguien del área técnica sepa temas comerciales sepa temas financieros como el típico cosa yo tengo de finanzas para los financieros eso es fundamental que todo el mundo sepa de todo aunque sea poquito es obvio que no vamos a ser polímatas que sepa poquito pero si yo sé cómo funciona un departamento de administración va a ser más fácil que colabore con él y viceversa Muchas gracias Sergio mira a lo largo del chat nos han estado bueno transmitiendo sus sentimientos y transmitiéndonos el agradecimiento y la visión tan buena que tiene la presentación que has compartido con todos nosotros te dan las gracias yo te doy las gracias igualmente porque ha sido un placer escucharte y haber tenido la oportunidad de estar aquí contigo hoy el día 26 me acordaré de ti como tu cumpleaños y yo creo que todos los que estamos aquí ya te felicitamos eso es 25 ah bueno el 25 es verdad el día antes a la siguiente comunicación que tengan que hacernos efectivamente el día 25 así es que felicidades por adelantado y dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado durante la tarde de hoy un placer teneros con nosotros como siempre os invito a las sesiones que se darán la semana que viene sin lugar a dudas y tocaremos temas importantes como es todo el tema de consumo en el comercio y también temas sobre mediación con lo cual bueno pues desde ya estáis invitados Sergio muchas gracias y nos vemos en la próxima tenemos que gracias a vosotros y a todos los que han presenciado el webinar que ya veo que hay doscientos y pico chats por ahí que conté que intentaré recibirlos y contestar si es que hay preguntas contestar todas las que pueda muchas gracias gracias María adiós hasta luego adiós gracias